La enfermedad es inflamatoria y la estimulación. ¿Cuál es el tumor? ¿Cómo se le dice hasta los patos de la semana? Ahora, se lo estoy dejando, la digestión es acá, pero por favor es para consulta. No, no vean ustedes, no vean ustedes a pilotearlo para otro sitio. ¿Qué es para los pies? Bien. ¿Qué es para los pies? Si la gente apura, es simplemente una clase para eso. Una idea es la que está muy cariérgica. Porque se convierte a veces en un problema serio. Porque cuando uno es la pandemia, a veces no sabe cómo va a ser la evolución. Entonces, ustedes pueden llegar a una forma fatal de que nadie puede impedir lo que puede pasar. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes, por lo menos, hagan el enfoque y ver qué pueden hacer. Definitivamente, eso no va a pasar por el primer día, en una secuencia. Entonces, yo creo que es importante porque al final, si esto va más allá, el manejo no va a ser un médico, no se va a reportar por un médico, ya tiene que ser por emergencia. Y sobre todo, cuando tratamos de entrar a un médico que más se ve, vamos a hablar de la secuencia. Bueno, ustedes ya, es un reportero, es neutraliza el ácido, esto es como consulta, ¿sí? Sintetiza las enzimas principales patriáticas y las hormonas. Es una función endocrinaria y una función sexual. Entonces, eso no vamos a detallar, pero de todas maneras es importante. ¿Es compatible con la vida? Claro que sí, porque te salgo ya en plan que sí. ¿Qué vamos a hacer? Es muy difícil, a veces, tratar de verlo. Ahora, si ustedes han tenido un familiar, un pariente, un amigo, que han dicho que han tenido pancreatitis, porque es frecuente en nuestro medio, sobre todo, le dedico a estudiar, sobre todo, a mujeres como... ¿Lo tuve? ¿Cómo me mueve la cajita? ¿Sí? ¿Ha visto? Bien, bueno, vamos a ver. Emma, fíjense ustedes lo que hace normalmente el páncreas. Le voy a pedir una cosa, intravengan, ¿ok? No se queden con las dudas, aprovechen y yo abarro, yo no tengo ningún problema. A ver, avísenme ustedes, ¿hasta cuánto tengo, hasta qué hora tengo? 4 y 20. 4 y 20. No, yo creo que antes, porque ya si no, no, ya no es una clase de cómo debe ser. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo están las enzimas en un páncreas normal, ¿no? Todo está inactivo, entonces todo llega y se transforma en excedida mediante algunas... Es un proceso, pero cuando hay páncreas aguda, ya la cosa cambia. Entonces, aquí se activa y las enzimas, entonces hay una autodigestión y comienza la inflamación. Mientras que el hígado duele cuando se distiende la cápsula o el paso cuando se distiende o el riñón, en el páncreas no se distiende, en el páncreas se trasuda. O sea, el dolor tiene que ser por exudación, por compromiso. Solito se autodigiere, entonces agarra con lo que encuentra. Y como el páncreas está hacia atrás, está en la región retroalimental, la típica, el dolor es característico propio. Yo creo que no se van a equivocar, sobre todo si tienen la oportunidad de ver una páncreas típica como ese dolor. Que ustedes quieren verlo, lo van a encontrar ustedes si hacen una guardia en emergencia. Les aseguro que es bastante frecuente verlos ahí. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes un poquito de fisiocatología. Entonces, como un proceso de autodigestión. Tomen así, grámenlo así, como que si deje, como que si mismo páncreas se dijera. Creo que estamos mal ahí, ¿no? Creo que lo dejamos, no cerrado. Lo dejamos abierto, como por allá. Lo dejamos por atrás. Lo dejamos por atrás. Como están tocando. ¿Sí? Abriendo por atrás, mejor eso lo abierto por atrás. ¿Ok? Entonces, va a activarse en una forma prematura. O sea, no es lo normal cuando se activa. Entonces, junto con unas células selectoras, entonces todo compromete las células y los asinos. Por consecuencia, hay edema, hay inflamación. Igualmente, hay grave inflamación. Es más imposible ir a la necrosis, ¿no? Entonces, además de la activación, yo creo que vamos a usar el puntero. Además, además de la activación enzimática, o el tres asociativo, ¿no? Entonces, contribuye a la lesión patriática y a las complicaciones extemporáneas, porque compromete los órganos vesivos, ¿no? Entonces, fíjense bien ustedes, entonces, que primero, pues, es una activación prematura, donde hay inflamación. Y muy bien, inclusive, hasta la necrosis, y va a comprometer el tejido circundante que queda, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes los daños. Esto es simplemente como prepararlo para ver qué puede pasar cuando hay un problema de fisiopatología. Obstrucción digital es una de las causas principales, ¿no? La disquemia pancrática y la activación intrasolular de las enzimas digestivas. O sea, la activación en forma no normal, prematura, ¿no? La otra fase, ya estamos hablando, acá interviene de diferentes mediadores. No voy a entrar en detalles, con Carlos, para que ustedes revisen. No, el curso no es fisiopatología, sencillamente es tratar de ver esto más orientado a la parte química o a la parte terapéutica. Y tienen ustedes, pues, una serie de mediadores, ¿no? Entonces, la idea es activar los genes intrasolular, sobre todo para llegar a la inflamación. La fase de inflamación, pero a nivel local en el páncreas. Luego viene la otra fase. Y esto es importante que lo tienen. El páncreas en sí no es solamente local, es sistémico. Ustedes van a tomar, hay que tener una cantidad de liberación de diversidades mejores, procedentes de glucocitos, macrófagos y todo, incluyen citra citocinas. Entonces, todas estas cosas influyen los radicales libres. O sea, todo eso hace que se transmita en todo y puedan comprometer otros órganos o otros sistemas. Entonces, no sé si ustedes no han visto coger un poco, estoy con una venda acá en la rodilla. Y si me acomodo, no es porque estoy cansado, cansado, sino porque no debo estar en el que tengo como... Y la última fase, pues, es la que ya, entonces, se replica tanto, hay inflamación severa, hay infección y hay necrosis. ¿No? Por favor, entonces, primero empieza, se activa, se necrosa, se libera y al final, lo que llamamos necrosis. ¿No? Esto fue una cuestión previa para ver qué cosa puede pasar cuando hay pangratitis. Ahí tienen ustedes una forma, y le pongo una de las más frecuentes, la pangratitis de origen miliar por obstrucción. Obstrucción, obstrucción sobre el fruto. Y todas estas cosas van a condicionar a que haya problemas a nivel del pangratitis. ¿No? Bien, vamos a entrar en detalle. Entonces, fíjense ustedes, la incidencia, hay un 0% de todas las urgencias, de todos, ¿cierto? Miren cómo está, 27 décadas, 100 mil menores de 15 años. Pero fíjense ustedes, la causa más frecuente, ojo, este es universal, y juega en nuestro medio, litiases y alcohol. Si ustedes me preguntarían, ¿qué vemos nosotros en mi hospital o qué vemos en el Perú? Nosotros les podríamos responder acá en el Perú, más de litiases, que está lejos. ¿Ok? Y nosotros tenemos gran cantidad de personas, mujeres, señoras, que tienen cálculos en la vesícula, pasan alco lejos. Pero no es que también le digan cálculos grandes, son los pequeñitos que se van a enclavar, ¿dónde? En el pulso, en la papila, perdón. Ahí es el problema, ¿cierto? Entonces, fíjense en la mortalidad. Ojo, y esto es importante. Acá sí podemos pensar un poquito en las estadísticas. 6 al 10, al 10% en pacientes, más o menos en la mortalidad. Y cuando es grave, ojo, pangallitis aguda grave, tranquilamente llega entre el 50 y el 80%. Quiere decir que si te da la pangallitis aguda, no se va a decir negotizante, o si es grave. Nadie te salva. O sea, hay que manejar, hay que evitar la morbilidad. Para buena suerte, no es lo frecuente. El 70, un 10%, un 15% que van a ir. La mayor cantidad de pacientes que vemos nosotros en el hospital son de vivo, de libre a moderado, que se resuelve. Pero ahí dentro de ese grupo hay gente que puede tener pacientes aguda grave, que es catastrófico. Vamos a revisarlas. Ahí tienen ustedes la etiología, fíjense ustedes. Y que hace civilidad, más o menos en ese porcentaje. Las idiopáticas, cuidado. También no podemos descuidar eso. En niños también se presenta pangallitis. Hay un libro en tratado de pacientes aguda de niños. Ahí tienen otro tipo de diferentes, va a encontrar usted. Inclusive se le atribuía a la PCR como una forma de pangallitis. Pero nos dimos cuenta que era pacientes que después se curaron. O sea, no había problema. Pero justamente no teníamos que usar mucho de las PCR. Y cuando hablan PCR, se diga, ¿no? Pancreata o colágeno que no traerán de copia. Hoy en día ese examen solo se utiliza con fines terapéuticos. Usamos la colágeno de la sanancia para estudios de las vías y viajes. Algunos fármacos, algunas infecciones. Y van a ver ustedes una serie de causales. Pero al final van a ver el mismo cuadro. Pero si quieren ustedes un resumen, es el nuestro medio. Biliar, la que prohibida sobre todo. Y no debemos dejarlo. Déjenlo abierto, creo. Si no, déjenlo abierto, por favor, a todos. Listo. Muy bien. Acá tienen ustedes una etiología del hospital Reba Galeati. Que no varía mucho, sobre todas maneras. Puedo poner la etiología de dos diferentes hospitales. Bien. Entonces, fíjense ustedes, ya viene la carnecita, lo que interesa. Y de repente voy a poner punto donde más interesa. Lo importante de esto es que ustedes fíjense. Estoy dejando la diapositiva como consulta. Pero lo importante es que hay que fijar conceptos. No se les puede pasar un diagnóstico clínico de una pancreatitis. Yo no voy a seguir. Ustedes no hayan antiguo de una pancreatitis. ¿Ok? Hay tres, dos de estas características confirman, ni siquiera puedo hablar de sospecha, confirman que el paciente tiene una cárcel, el dolor abdominal químicamente. Ojo. Yo realmente voy a poner un porcentaje más alto. Un 70% para el dolor. O sea, si ustedes hacen una buena pregunta, y ustedes verifican qué le está oliendo y por qué le está oliendo y cómo empieza. Le aseguro que ustedes tienen ganado ya un 60, un 60 por ciento, es por experiencia. ¿Ok? Si a ese dolor, que es embarro, que es estirón, que es psicólico, es intenso, este es mucho más intenso, que acude de emergencia, que no le calma con nada, y que es embarro, que es como que se estuvieron pereciendo, jalando, y que se va para atrás, tienen que pensar ustedes en un dolor diferente, porque así no ve el epigastro, y está localizado en la boca, y está en lo que digo para arriba. Entonces, lo primero que tienen que pensar es que este dolor es típico de lo que nosotros vamos a ver. y siguen ustedes viendo, y ustedes tienen más experiencia, seguramente que su primer diagnóstico presuntivo clínico tiene que ser pancreatitis. Y los internos en el hospital no fallan, porque están acostumbrados a ver, y tienen la posibilidad de corroborar. ¿Con qué es lo que conozco ahora? Con una lipasa sérica, o con una milasa en el primer momento, y con una lipasa por encima de dos mil, olvídate, lo confirmo. Yo no creo que haya problemas en que a ustedes se les vaya o no diagnostiquen una pancreatitis aguda, sobre todo cuando el síntoma es florido, ¿no? Obviamente, también se va a lo que llamamos las imágenes, ¿de acuerdo? En este caso, la tomografía es, siempre repito y lo seguí repitiendo, mientras que el lío, la vía viliar o la vesícula es a eco, el páncreas es a pan, ¿de acuerdo? Ahí la tomografía. Cuando yo me recibo, cuando yo estuve de especialidad, no había tomografía, y recién salía la ecografía. Entonces éramos solamente clínicos, y así hemos tenido muchos años. Fíjense ustedes cómo va cambiando, un día hay tomografía de tercera, cuarta, con colores, con tridimensionales y no sé qué más acá. Hay resonancia. La cosa cambia, ¿no? Pero también, está bien que cambie, pero nos quita la posibilidad de pensar con la clínica. Yo quisiera que ustedes manejen bien la clínica, para que cuando ustedes pegan sus exámenes ustedes ya adivinen, simplemente será para confirmar. Que siempre repito, ¿no? A todos los grupos, ¿no? Bien. Fíjense ustedes el dolor. Que repite un poquito de clínica es el dolor. Entonces la definición es, el inicio se delineaba, el tipo de inicio del dolor, y no lo que ingresa al hospital. Cuidado con esa descripción del inicio del dolor. El dolor está en esa posición, es persistente, repito, es tipo jalón-estirón, pero la particular es que se embarra, no es un punto, y se va para atrás. ¿Ustedes escuchan, preguntan, o le dicen, o le orientan la pregunta? Páncreas, lo primero que tiene que pensar. 70%. Una milaza que yo creo que no hay problema. Confieran ustedes que se trata de un cuadro de páncreatitis aguda. ¿Ok? Entonces nuevamente repito, el dolor, el dolor. El curso es clínica, el curso es medicina, no es fisiología ni fisiopatología. ¿Ok? Bien. Y ahí tienen ustedes las páncreatitis intersticial edematosa, la más frecuente, la menos aparatosa. Entonces, la mayoría de los pacientes con este tipo, debido a una edema inflamatoria, o sea, simplemente es la edematosa. Podrían haber también algunas condiciones líquidas, pero solamente a nivel peripancreático. Y ustedes están viendo en la topografía, a ese nivel, disculpenme que no me acerco, no hay puntero, pero vamos a ver acá, todo este nivel es a nivel peripancreático. Entonces, aquí se resuelven dentro de la primera semana. O sea, los síntomas se resuelven dentro de la primera semana. Eso es lo que a nosotros nos pasa de emergencia, después de las 24 horas, durante 8 horas, y nosotros vemos cómo va evolucionando los síntomas que tiene en una semana. O sea que mis internos, mis residentes, así sean pues tapados, van a aprender cómo es la evolución de la páncreatitis, cómo va pasando el dolor, cómo va eliminando los gases, y qué hacen en el tratamiento. Porque el manejo de inicio es en emergencia. O sea, en otras palabras, una páncreatitis aguda no puede, no puede, no debería ser manejado involucariamente. ¿Está claro? Ahora, ustedes dirán, pues yo estoy en Chumbivica, estoy haciendo mis serums, y ustedes son emergencias, son UCI, son todos, ahí viene el manejo. Entonces, ustedes pueden saber la posibilidad, si ustedes tienen una páncreatitis que es un poquito más de leve, mejor, derivenlo. Siempre va a tener una posta, va a tener un centro de salud, va a tener un hospital, y va a tener un hospital de, digamos, de mayor amplitud. Porque eso no lo puede manejar por sí solo. Entonces, cuidado, pancreatitis, intercintial, demás cosas. Entonces, las que los síntomas se resuelven en una semana, es lo que más ustedes van a ver. ¿Ok? ¿No? La otra. Yo no sé quién le ha puesto tanta figurita. Ah, perdón. La clasificación de la pancreatitis. Hay un consenso. Varias, varias conferencias. Entonces, trataron de hacer algo para poder clasificar, porque antes había una clasificación que no nos encajaba bien. Hoy día las imágenes lo clasifican de acuerdo a las imágenes que hay en el ataque. Han dado bastante preferencia. Entonces, fíjense, la que hemos hablado ya, la intersticial es dermatosa y la duda necrotizante. Es sencillo. Las dos son una duda. Mientras que una es edematosa e intersticial, la otra se necrotiza. ¿Ok? Ya la cosa va cambiando ya. Esta clasificación es un consenso de varios grupos que han hecho, y es una revisión. Entonces, esta es la dermatosa que yo les estaba diciendo. Donde puede haber una conexión, pero solamente peripancreativa. Y acá la TAP es la que nos va a decir. Un consejo. No se confía en el informe del ecógrafo, del tomógrafo, porque el ecógrafo de repente lo informa un técnico. Sobre todo cuando ustedes hacen pacientes privados, ¿no? Ese quinto que hemos descubierto, que no es quinto el que informa. Son todos los técnicos. Cuidado. Entonces, tienen que tener lo mínimo que ustedes enfocar a revisar. Sobre todo cuando habla de ecografía. Más que la tomografía. Pero no se quede. Siempre, si tienen la oportunidad de hacer un curso, así, por muy chiquito que sea, ecografía, o tomografía abdominal. A grosso modo. Entonces, no se van a engañar o no lo van a engañar. ¿Cierto? ¿Sí? Pancreatitis necrotizante. Cuidado. Ya esta es la otra forma diferente. La primera pasada es la intrudicial adematosa. Aquí, es lo que le decían antes, un 5% a 10%. Esa es la buena suerte, ¿no? O sea, de todas las pancreatitis, las más agresivas, las más severas, las necrotizantes, ocurren en un 5% a 10%. Y eso juega para todas las clasísticas, a nivel de todas las... Entonces, ahí tienen, desarrollarán, necrosis del paníquema pancreatico, del tejido peripancático, o más frecuente de ambos. Entonces, ya compromete la necrosis dentro del pancreas. Mientras que el otro de las colecciones era peripancática, aquí ya toma la camiseta, toma el problema. Entonces, aquí, después de una semana, se ve la imagen portada. Como va avanzando, va avanzando. Ojo, miren una semana que está avanzando, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar el conocimiento de la tomografía axial computarizada, ¿ok? Entonces, aquí hay ya deterioro de la perfusión del tejido peripancático. Entonces, ¿cómo es la historia natural? Necrosis del pancreas, acá estamos hablando acá, ¿no? De acá. Podría permanecer sólida o líquida, esté reinfectada y puede desaparecer. Aquí ya hay compromiso necrótico, propiamente del pancreas, que eso puede llevar a una morbilidad y a una morbilidad de acuerdo a la magnitud del proceso o de acuerdo al momento que no se puede tratar, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes diferentes necrosisantes. Ya la cosa cambia. Ya no es colección peripancreática. Ya la cosa está tomando de más y de más. Ahí tienen diferentes, les voy a dejar. Ustedes quieren familiarizarse con la tomografía. Hay atras completos, doctor, de pancreatitis. Google como se dice. Y van a encontrar ustedes. No voy al plato anterior enseñando la tomografía acá. Pero ahí ven ustedes las imágenes, cómo pueden decir que esto es colección y esto es necrosis. ¿De acuerdo? Bien. Igual. Aquí, esta es una depresión pancreática infectada. Cuando encontramos gas en el tejido pancreático peripancreático, ¿no? Ahí ustedes pueden verlo. El diagnóstico de infección es muy importante por la necesidad de iniciar antibiótico. Cuidado. No se da antibiótico de un inicio. Tiene que demostrarse que hay una necrosis y que se ha infectado. Esa es la idea de esta tomografía. El concepto de pancreatitis temprana. Ojo. Estoy dando algunas definiciones que es consenso. Ojo. No estoy hablando que yo estoy hablando así. Todas estas definiciones son consenso. No. Puede extenderse hasta la segunda semana de infección. Y puede a veces haber una respuesta inflamatoria al sistema. El C, el CIS. ¿Qué significa? Compromiso de corazones. ¿No? Compromiso hematológico, compromiso respiratorio. Vamos a lo mejor hablar. ¿No? La severidad de la pancreatitis depende de la presencia y duración de la falla orgánica. Lo que llamamos falla orgánica. Compromiso de otros sistemas. El cardiovascular, el respiratorio e incluso el renal. Es muy importante. Ya la cosa cambia. Ya no es local. Ya activo otros compromisos extrasistémicos. Bien. La pancreatitis está al día. Aquí los síntomas son signos de inflamación por la presencia ya de las complicaciones. Esto en una pancreatitis sirve de varias complicaciones. En una pancreatitis demorada, severa, son las principales complicaciones y son las que de repente pueden matar al paciente. ¿Cierto? Miren ustedes la clasificación. De aquí puede salir una pregunta. ¿No? ¿Leve ausencia de complicaciones ya lo dije? ¿Moderada? ¿Asevera? ¿Hay falla orgánica? ¿Qué quiere decir cuando hay falla orgánica? ¿Está comprometido otro sistema? Respiratorio, cardiovascular y por ahí de nada. ¿Complicaciones locales de sistemas en ausencia de falla orgánica? También puede haber, no solamente complicarse la falla del sistema, sino otro tipo de complicaciones locales. Cuando hay severa, sí o sí, persistencia de la falla orgánica. Y acá sí hay complicaciones. Aquí la mortalidad es 50% para más arriba. ¿Ok? Repitamos entonces, leve, moderada y severa. Cuidado con la moderada severa y con la severa propiamente. ¿No? Entonces aquí hay que tener cuidado con las evaluaciones que hay. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Entonces, cuando hay falla orgánica, miren ustedes los suelos que están afectados. Respiratorio, cardiovascular y de nada. O sea, quiere decir que el pancreas, el pancreas aguda, no solamente se localiza, leve se localizará. Pero cuando es moderada, cuando hay falla orgánica, puede comprometer tres sistemas más. ¿No? Ahí tienen una serie, un score de maxa. Ahí le dan dos puntales para ver qué compromiso hay. Ustedes pueden tratar de evaluar este tipo de diferentes órganos que pueden estar conectados. De parte, hasta hematológica, neurológica. Todas esas cosas lo van a ver porque es un compromiso sistémico de falla orgánica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones locales? Ya estamos hablando de complicaciones. ¿Colección líquida aguda peripancreática? ¿No? ¿No? Pseudoquiste pancreático. ¿Van a escuchar? Pseudoquiste pancreático. ¿Colección necrótica aguda y necrosis encapsulada? Estas son las principales complicaciones locales. ¿No? Bien. Entonces, aquí, ¿en quiénes hay que sospechar? Cuando clínicamente persiste el dolor, cuando las encimas no bajan, cuando permanece el problema de falla orgánica. Entonces, la cosa, sepsis, fiebre. Entonces, aquí hay que sospechar que ese pancreas no va bien. Está complicado. ¿Cierto? Bien. ¿Colecciones diferentes tipos de...? Pueden ser pancreáticas o peripancreáticas. Puede ser líquida, sólida, su contenido. Me están dibujando muchas dibujitos. Entonces, las complicaciones sistémicas, aquí ya la cosa, hay comodibilidad pre-sistémica. Enfermedad coronaria, enfermedad coronar crónica, y la cosa se complica ya. En la descripción de las colecciones, ahí tienen ustedes una colección líquida aguda peripancreática. Vean la flecha. Ahí está. Ahí tienen ustedes la descripción. Ya son conceptos definidos, disculpen. Tienen un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste simplemente no está encapsulado, sino es una filapanita chiquita que lo cubre. ¿No? Colección líquida encapsulada, también definida fuera del páncreas. Esto se da a las cuatro semanas, el inicio de una pancalditis. Generalmente no es una complicación de cuidado, pero hay que tenerlo en cuenta como una complicación. ¿Cuándo es complicado cuando hay una colección necrótica? Ojo, si ustedes se dan cuenta, estoy pasando muchas imágenes de tomografía. Porque es la única posibilidad de que puedan definir qué tipo de lesión hay, qué tipo de colección hay. La necrosis puede abarcar pareja y otros tejidos. Cuando ustedes encuentran necrosis, cuidado, la cosa no va bien. ¿Ok? Y cuando ustedes encuentran necrosis encapsulada, cuidado también. Ahí tienen ustedes. Colección madura, ya la cosa está encapsulada. Entonces, aquí de repente vamos a tener que hacer intervenciones para poder... Pero más aún, si la necrosis está infectada, más pronóstico. Tenemos que entrar, como quien debe ir a un absceso, y sacar ese contenido. Si no, vamos a tener sepsis, vamos a tener un problema mucho más serio. ¿Ok? Este es un cuadrito que de acá sale una pregunta fija. ¿Cuáles son las condiciones locales? La pancretia institucional y la pancretia necrótica. Menor de cuatro semanas, en el peor de los casos, acá, solamente en la institución, una conexión líquida, aguda, peripancreática. Sería una consecuencia. Cuando pasa las cuatro semanas, es un pseudoquiste pancreático. ¿Ok? Pero en la pancreatitis necrótica, colección, colección acá, aguda necrótica, y necrosis encapsulada. Esa es la idea. Hacen mucho cuidado. Estas son las principales conclusiones, dependiendo de la interstitial y la necrótica. Por ende, una conexión, una pancretia institucional, no va a ir a una necrosis. No va a ir a una conexión necrótica aguda. Lo máximo que puede ir es a un pseudoquiste pancreático. ¿Ok? Porque el diagnóstico, ya hemos dicho, es clínico, imágenes y laboratorio. Clínico en dolor, las imágenes de la tomografía para después, y el laboratorio para ver las amiglanzas y las amiglanzas. ¿Ok? Dolor, puede acompañarse de náuseas, distensión abdominal, en la dificultad de inteligencia física. Como es sistémica, hay que ver todas las posibilidades que pueden estar compromisos los diferentes sistemas. ¿No? Ahí tienen, de todas maneras, la milaza, la limpaza. ¿Ok? La milaza es inmediata, la limpaza es un poquito más cambiada. Simplemente para confirmar el diagnóstico del pancreas. Se lo voy a dejar para que ustedes puedan revisarlo, como lo habéis visto, ¿verdad? Bien. Las técnicas de las imágenes. A ver, algo de imágenes. Una, ¿no? Esto es como un resumen de lo que estoy pasando. Con contraste de la norma, se considera la técnica de imagen de elección para la valoración de las actuaciones con paneles de salud. Esa es la que tienen ustedes que pedir. Esa es una evidencia. Ahí tienen ustedes. ¿Ya? Tienen otra, ¿no? ¿Nos permite evaluar la presencia y extensión de la necrosis pancreática? ¿No? Estamos hablando de la tomografía abdominal. ¿Nos permite identificar la existencia de conexión de líquidos? O sea, lo que yo les decía. El páncreas es la tomografía de la necrosis. ¿Ok? Muy bien. Y tienen ustedes la ecografía. Entonces, en los pacientes, tienen la indicación principal para confirmar el diagnóstico de tu ley. para ver si la causa es biliar, por cálculo. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Ok? La neología es importantísima, ¿no? La tomografía. Por contraste, no está indicada en los pacientes... En todos los pacientes, solamente, ¿no? Solo, ¿no? Solo los pacientes con clínicamente graves, ¿no? O sea, quiere decir, si usted tiene un paciente con una... Porque aquí es aguda, leve, y tiene todas las cosas, no necesita, ¿no? Porque eso va a relacionar. Pero lo pueden confirmar si la cosa no mejora, ¿no? Y acá tienen igual los criterios de alarma para las graves de pancreas. Entonces, aquí tiene que ver, si hay necrosis, si hay gases, la cosa va a cambiar. Todo lo que hablamos es lo que refiere a las imágenes. Y, por último, contraste no se realiza en la primera 24. Solo en aquello de duda y agnóstica debe realizarse mucho después. A las 48 o 32. ¿Qué quiere decir? Que apenas tenga la muestra, no le van a abrir tomografía, pues. Tiene la química, tiene la lipasa, tiene bronca, los laboratorios. Ya la otra es, se va a positivizar o va a ser mejor después de la 48 o 32 horas. Esa es más o menos la idea, ¿no? La resonancia es una buena alternativa. Pero, si tiene tomografía, mejor la tomografía. Hay diferentes imágenes. Agrafía simple. Para ver si hay hace sentinela. Necografía, la TAC. Toda esta cosa ya la hemos realizado, ¿no? Ahí tienen una referencia doméstica, una sentinela. Puede ser en relación a una páncreas. La TAC, ya saben ustedes. Después de las entridoras, les estoy repitiendo, ¿ok? Igual, los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales. Una apencreas aguda tiene que ver cólicos desde el lado derecho, ¿cierto? Una apencreas aguda tiene que ver cólicos desde el lado derecho, ¿cierto? Una apencreas aguda tiene que tener un antecedente sin forma saludosa. Una obstrucción alta, entiendo el grado, el dolor es tipo de retortijón. Y hay distensión. La apencreas aguda es bajo, es posible. El infarto mesotérico es más difícil. Pero son cuadros que deben descartarse en una pandemia. Ahí me dejo signos clínicos, bioquímicos, ¿no? Ahí la proteína sea reactiva, que nos va a ayudar a ver en qué momento está más. Nos ayuda a los cuadros. Obesidad, hiperlipidemia, la edad, son factores también que van a ir a complicar este problema, ¿no? Los signos del Lamson, del Apache, del Baltasar, todo eso nos va a ayudar a ver, sobre todo, el estadiaje. Puedo hacer toda una clase solamente para ver criterios. No es el tema, ¿ok? Bien. Tratamiento, objetivos. Y acá sí es importante. Porque ustedes tienen que tratar una apencreas aguda desde el inicio. Porque ese paciente llega de emergencia. No le tengan miedo, ¿ok? Bien. Cuidados de apoyo. Reducir la minimación son los objetivos. Deben identificar todas las posibles complicaciones. Va a depender del tipo, ¿no? O UCI, en caso de PEG o falla orgánica. O sea, y le dije, no puede ser atendido, ni siquiera en emergencia, si tiene falla orgánica. Ahora ustedes dirán, pero yo estoy haciendo salud y ahí no hay UCI. Se convierte en UCI ustedes. O lo deriva, ¿de acuerdo? Es muy importante. El manejo de la apencreas aguda, grave, debe ser a cargo de equipo, que tenga cuidados intensivos, con procedimientos intervencionistas, radiología, endoscopía y cirujanos. Si es que debe ser. O sea, no estoy preocupándoles más, no estoy diciendo lo que es. No se olviden que hay un 5 a 10 por ciento. Que esa pancreas puede ser no fácil. Puede ser grave. Esto vamos a hacer, vamos a resolver esto. El aporte de la mina, el comportamiento de olor, la prevención de esa cosa. Bueno, acá tenemos que ser agresivos. Por alguna razón, debemos hasta 6 litros, como muy en balance. Acá es agua, líquido. Deben ir la misma concentración. Esa es el objetivo. Y hay que darle bastante líquido. Tampoco no le hagan líquido hasta hacerle un edema de agua en el pulmón. Ahí hay que manejarlo, ¿de acuerdo? Pero también te doy dolor, cuidado. Mejor, mejor. usar pues otro tipo de medicamentos para no tener que esto pueda ocasionar un problema de duda o de manera adecuada. Bien. Prevención de la infección. Infección en el 30 por ciento es pancreas y saludable. Es la principal causa de la enfermedad. Entonces aquí, la aparición menos mal no aparece de inicio, de apariencia de las dos o terceras semanas. Y acá tienen ustedes todas las indicaciones. Solo nadie. Tratamiento antibiótico. Así es que uno describe que hay probablemente una infección. Y acá les estoy dejando qué tipo de antibiótico se está. El Inipenem. La sepaulina de tercera a cuarta. Y la quinolona. Y acá es importante. El aporte nutricional. Apenas tenga la potencia de comer, el paciente tiene que comer. Nutrición precoz. Y eso lo voy a encontrar ustedes en todos los libros. ¿No? Puede ser inclusive el terap, mejor que la parenteráteca. Si no tienen, pues, sondas naso de diurnal. Porque pacientes necesitan nutrientes para ver eso. Objetivo. Fíjense, el objetivo del aporte nutricional es de inicio. Simplemente. Diminuir la sensación paciática. Tratar de perder la calentrición. Modular la depuesta inflamatoria. Prevenir el desarrollo de infección de sistemas. Iniciar el paciente agudo grave. Dentro de las primeras 72 horas. Ya. Sea aguda, sea leve o sea severa. Aquí no es como el NPO. En NPO no. Acá hay que darle. Si no puede masticar, por sonda, licuado o parenteral. O con sondas naso de diurnal que vaya al alimento. O el nutriente al duodeno. Bien. Considerar nutrición por sonda naso de diurnal, ¿no? Si no se puede hacer la sonda naso de diurnal. Para la sonda naso de diurnal, tiene que ser endocopista. Lleva la punta de la sonda en la punta del endocopio. El endocopio llega a la segunda porción. Lo deja ahí, en diferente momento. Y lo retira, dejando que la sonda se quede ahí. Entonces, va directamente el alimento a la segunda porción de diurnal, más allá. Pero si ya no se puede, le ponen una sonda naso de diurnal, una sonda gástrica y suficiente. La diferencia no es mucha. Antes tenían temor. Hoy en día se sabe que se puede usar una sonda naso de diurnal. El tratamiento de endoscopio que se hace en Paragués, cuando tengan un cálculo en el polémico, hacen una esfinterotomía y debían los cálculos, ¿no? La CPR es importante para ello. En pacientes con hepatitis grave y fallo, mejor todavía se recomienda que salga del cálculo y evite que haya colagitis. Bien. Y próximamente han infectado, dos semanas. Cirugía precoz, miren esto. Esto, en lugar de beneficiar, lo matan. 65% de mortalidad. La cirugía tiene que ser indicada, bien indicada. Tienen que ser complicaciones graves, con preparación, higiene, sanidad, sencillamente para hacer lo que no se debía hacer. O sea, tratar de solucionar al paciente. O sea, no. Los cirujanos acá fueron agresivos y se dieron cuenta de que no es el problema de la hepatitis. Es como si usted manejaría algo que se le derrita, ¿no? Es como si usted cosiera una gelatina que está que se derrite. O coser el hígado. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Los pacientes tienen que ser mucho cuidado cuando manejan la parte del hígado. ¿Ok? ¿Cuál es la seguridad? Acá es importante. La anécdota es importante. Una vez que los pacientes llegan a la sala, después de haber compensado, que generalmente es por cálculos, por ventiasis, le tomamos una alcografía, cálculos en la vesícula, le tomamos una colangio-resonancia, cálculos pequeños en el colegio, no le damos de alto. Lo pasamos a cirugía. ¿Con qué sentido? Para evitar que haga una nueva pancreatitis. Y por si acaso le decimos al paciente que tiene que operarse. Y para si usted entiende su pelo, ¿no? Porque si a ustedes le dan, le dicen que se vaya, ya no regresa. Yo sé que es una hora muy especial. Ustedes han amosado por esas de esas siestas. Yo no he amosado y por eso todavía estoy desierto. Si no estuviera, si estuviera sentado y estuviera yo con ustedes. Hay que cambiar. De repente lo hacemos o bien temprano o en la noche. Muchachos, entonces, ¿cuál sería el mensaje que les pudo dar el pancreatitis? Que es una emergencia médica, que el juez es severa, que el diagnóstico es fácil, que nadie sabe qué va a pasar. Hay un 5 o 10 por ciento. Y que la tomografía es importante. Y tienen que saber ustedes la definición, si les estoy dejando, en qué momento hay colecciones y qué hay que hacer. Y que no se puede manejar una pancreatitis aguda severa solos. Tienen que estar ustedes con un gran inquieto. Hay varios anécdotas para contarles lo que pasa, como caso primit, hay un jefe de servicio que hizo una pancreatitis aguda severa. Solamente me llaman por teléfono, y me dicen, tengo dolor. ¿Te ha caído mal algo? No. Sigue dolor intenso. ¿Cómo es ese atraso fuerte? Entonces lo primero que dije, ¿seguro? Seguro. Hace una milaza. A milaza, 1500. Caballero, hermano. Al obrero, al minara. Y casi lo peor. Lo iban a matar. No estaba en el 85%, en el 90%. O en el 95%. Estaba en el 5%. Tres meses internado en el seguro. Se salvó. Tranquilo. No tenía ningún antecedente. Cualquiera de nosotros podemos tener pancreatitis. Hace mucho cuidado cuando tenemos un familiar. Cuidado. Hay que seguir. Está bien que el 90% sea ley, pero hay un porcentaje que va a perder. Bien. Ahora, doctora, por favor.